Para comprar más barato visita GAMIBO.COM Podrás comprar juegos para todas las plataformas, software, tarjetas, regalo, absolutamente de todo Usa el código BUG para un 3% de descuento GAMIBO.COM Disfruta del vídeo Un demoledor creo que se ha subido ahí, efectivamente, miralo el cabrón Rápido, rápido, quítate de en medio, hija de puta Hostia, que asco me da, eh No lo he matado, eh Va a flotar, va a flotar Cuando escuche buitres, en lugar de tener que ponerme a mirar al cielo, a pegar hostias Lo que hago es darle al interruptor del tirón Le damos al interruptor, encendemos y... Y a ver qué sale Pues ya está Ahora mismo se puede apagar Perfecto Bueno, pues acerca el momento de la verdad Antes recuerdo que decía, oye, que viene la horda, eh Prefiero apagar las forjas, porque si no van a venir screamers Ahora ya da igual La horda es tan bruta y tan grande Que me da igual que ven... Me da exactamente igual que vengan screamers o que vengan lo que quiera venir Porque va a ser igual, o sea, va a ser la misma mierda Vamos a estar igual de jodidos Con screamers que sin screamers Así que... Granadas y ya está Bueno, sí, balas de escopeta, eso sí Balas de escopeta con la picadora de carne Cuando la cosa se ponga chunga Reparamos también la pistola Que está un poco fucked up Ah, gafas... Bueno, las gafas las tengo ya, las de experiencia, ¿no? Bueno, pues no debería, ¿no? Para hacer más daño, yo creo que es mejor Por lo menos las voy a llevar encima Las de... Las de agilidad Por lo menos las llevo encima Si veo que... Si veo que me falta No creo que haya ningún problema Pero bueno Luz Luz Shock Y gasolina, por favor Está hasta arriba Esto no ha gastado casi nada Bueno, 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 bueno Cómo se viene la cosa Creo que estamos preparados Para el cachondeo Y encima Debidamente iluminado Que siempre se queja la gente Es que no se ve Pues toma, ahí tienes Ahí tienes iluminación de frescura Por aquí vais a venir los... Vais a ver venir a los... A los hijoputas estos A los demoledores Que van a venir Muchos Eh, ya sabes Estamos preparados Con el aplauso Mira, otra cosa Ahora mismo tengo los sobacos Funcionales Sobacos secos Vamos a ver Cómo tenemos los sobacos Cuando termine la horda ¿Eh? Aquí los tienes Vamos a ver cómo acaba O sea, esto va a estar así Esto... Esto va a estar tope fresco Ya veréis Ya veréis qué risa ahora Es sobacos a los camachos Vamos a tener cuando acabe la horda Ya veréis ¿Por qué no hace un agujero Para que caigan y vuelvan a subir? Porque es trampa Porque eso es trampa Si pongo medios bloques ahí Puedo hacer que los zombies caigan En un bucle infinito Y qué puta gracia tiene eso Es que para eso Quito la horda ya O sea Hay gente que hace eso Pero es que no lo comprendo O sea, no sé qué gracia tiene eso Sinceramente Eh... Hay peña que pone Medio bloque Medio bloque aquí Medio bloque aquí Entonces dejan un hueco Que los zombies no detectan Vienen corriendo Se caen Y hacen un... Un bucle infinito De caer y volver a coger la... Y no pegan Ni haces nada Ni haces daño Tú te tiras toda la noche ahí Haciendo el payaso Y con... No sé No tiene gracia No tiene gracia eso O sea, utilizar los glitches De la IA Q3 Hombre Que cao un haga Lo que quiera por supuestísimo Para mí no tiene ni puta gracia Es... Para eso no juego No, por lo menos Yo no sé Yo lo veo así Matarlos los voy a matar Es un bucle Van cayendo Yo les voy disparando Y los voy matando Pero es que ellos no van a romper Eh... O sea, no me van a atacar Van a estar ahí Haciendo el idiote Y yo les voy disparando Mientras van viniendo Y ya está En vez de la granada Me hubiera hecho... Nos hubiéramos hecho Un montón de balas Y ya está Bueno, balas Es que tampoco puedo hacer Muchas balas, eh Bueno, empieza la frescura Familia Bueno, de momento nada Cuando empiece a escuchar ya el... Vale, aquí algo va mal O... No va mal Menos mal Me he cagado He atardado mucho En sonar esto y... Venga Los dejo que... Los dejo que se acerquen Son los tres Vale, ya vienen más Ya hay uno ahí Ya hay uno ahí, familia Ya hay uno ahí Levanta Es que no se muere, tío Es que es duro, duro, duro El cabrón Muerto Uno menos O sea, ya empezamos Con un demoledor Así del tirón Un demoledor del tirón Uh, mal asunto, eh Bueno, ves Ya el primer... El primer virote Ya hemos fallado Otro más Hombre, es más rápido que... Es más rápido que las granadas También te lo digo, eh Pero vaya Esto va a hacer mucho... Ahora La experiencia está subiendo Que da gusto, eh Uf Hostia Hemos reventado la oleada Súper rápido, eh Demoledor Ahí está Tú ponte a tiro, cabrón Ponte ahí en primera línea Que te dé yo la frescura ahí ¡Ha muerto! Yo creo que ha muerto A ver si nos da tiempo A matar y reparar Porque han tenido que romper, eh Arreglado Bueno, tampoco han roto mucho Casi nada, vaya Vale, bien, bien Venga, seguimos Seguimos con la frescura ¿Otro demoledor? Hombre, no me extrañaría También te lo digo No, en esta ocasión Ahí está Ahí lo tenemos Otra vez ¡Arriba! Tú quítate de en medio Payaso Perfecto Vale, de momento De momento con esta técnica Vamos Vamos tirando Uy, esto está reventado, eh Mira Reventadito, eh Cuidado, cuidado ¡Vamos! 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 Eh, ¿qué ha pasado ahí? Ahí se la ha fumado Tío, venga a cagar ¡Venga a cagar, colega! Esta sobraba Pero bueno ¿Qué hace ese señor vivo Todavía Venga, vamos a dar frescura aquí A ver Ahora sí Venga Tengo que estar pendiente De los demoledores Todo el rato Ya vienen policías También A los policías Los prefiero cascar ahí ¿Qué ha sido eso? Que me ha vomitado El nota desde Pekín Me ha dado, tío Creo que sí, eh Que me ha venido un vomitazo Ahí de Desde el fondo Y me ha dejado A cien de vida Que no es que sea poco Pero bueno Me voy a curar, eh Que no quiero estar así Sí, los buitres vomitan Pero no atraviesan esto Porque si no Estaríamos apañados Mira, esa se la Esa se la ha bebido, eh Esa se la ha bebido Mira, tres puntos Ya tenemos, tío Muy bien, eh Muy bien Buen ritmo, vamos Buen ritmo Yo creo que vamos a reparar Otra vez Me han roto Hostia, me han roto aquí Las zorretas, tío El vomitazo ese Se ha cargado Se ha cargado La frescura, tío Se ha cargado El interruptor de la luz Demoledor Viene un demoledor Vamos para allá Muerto Puta madre Vámonos Seguimos Me han reventado Me han reventado Eso los cabrones, tío Eso jode, eh Hostia, lo que viene Loco Madre mía Lo que se ha liado ahí, eh Hostia, lo que viene ahí Vale De momento Demoledores No hay O sea, sería guay Sería guay Que pudiéramos volver a conectar esto Aunque fuera directamente ¿Qué ha pasado? Ha tenido que rebotar la granada O algo Y me ha dado a mí, tío O sea, que no me ha quitado nada Venga Venga Por cierto Otra Hostia, me cago en tu madre Espérate Soy un poco gilipollas Soy un poco gilipollas Hola Hola Hola, mis amigos Tome Venga Wake up, bitch Wake the fuck up Vámonos Venid, venid Acercaos Espérate Que tenemos que hacer Una reparación rápida Puta interfaz de mierda, tío Espérate Vamos Vamos reparando Mientras se acercan Ahí están los pobres Encerrados ahí En un bucle Bastante jodido Que no me gustaría a mí Estar ahí Eso es un demoledor Bueno, ahora lo vamos a ver Venga ¡Bum! 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 ¿Demoledor? No Toma, pilla Regalo Regalo de la casa ¡Bum! Vamos Ahora sí hay Uy, me había parecido Pinchar ahí Venga Dejado de hostias ya ¡Demoledor! ¡Demoledor! Demasiado zombis Aquí en medio El demoledor Creo que se ha subido ahí Efectivamente Míralos, cabrón Rápido, rápido Quítate de en medio Hija de puta Que asco me da No lo he matado Va a explotar ¡Va a explotar! Explotó Explotó Qué cabrón Es que se meten en medio A las ratas de cloaca No quita mucha vida A mí no me ha quitado mucha vida Vaya, no me ha quitado nada Y estaba pegado a él O sea, no sé cómo te tiene que pillar Para que te mate Pero No lo he visto Así lleno de vida Vaya, así hasta arriba Venga, seguimos Otra vez Ahora vendrá otro Y explotará también Míralo Vaya, no sé para qué lo digo No sé para qué hablo Vamos a limpiar Con los bombazos Y ya está, tío Lo peor es que se sube Encima de los demás Y no le puedo disparar En la cabeza Se ha muerto ya Creo que se ha muerto ya Es que guapo Poder tirar los pilotes Allí al fondo La verdad es que mola Tiene su encanto La ballesta tiene su encanto Es muy rápida Parecía que no Pero es mucho más rápida Que las granadas Vaya ¡Bum! 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 Otro más Venga A disfrutar Yo creo que es mejor Meterle virotazo ¿Eh? Meterle sendo virotazo ¿Eh? Tremendo virotazo O sea Pues le he metido En todo la bomba No sé si está Si está muerto mejor Porque le he metido En todo la bomba O sea Ya no O sea Le he dado con el virote De lleno En el C4 Porque así Las gasto yo Tío ¡I don't give a fuck! Ya te escucho Ya ¿Dónde estás? Ya no hay Easy 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 boy ¡Bum! Toma Por si acaso ¡Bum! Otro más Tío ¡Cállate ya, tío! ¡Cállate ya! ¡Coño! Venga Yo creo que hay que reparar un poquito Vamos a reparar un poquito ¡Bum! Vale, como nuevo Seguimos con la frescura Espérate Vamos a meter más granadas aquí No ve el inventario Lo que tarda en abrirse, tío Este puto fuego, tío Ya te escucho Ya te escucho, tío Eres muy pesado Eres muy pesado Qué putada, eh Que me hayan roto la... Tengo que poner los interruptores En otra parte, obviamente Creo que si no A mí me la he jugado Pero bueno Le he dado la espalda ahí A toda la peña Que podría haber venido Un policía o algo ¡Bum! Es que son muchos zombies, tío Es mucha experiencia Esto es gloria, eh Hemos subido tres niveles Hemos subido tres putos niveles Que a estas alturas Es de locos, eh ¡Bum! Tiene doble filo, eh, cabrón A que tiene doble filo ¡Bum! No te ha dado tiempo a explotar Déjate de hostia ¡Bum! Tío, qué pesado, eh Madre mía, loco Qué pesado, tío ¡Otro más! ¡Venga, alegría! ¡Vamos, niño! Que son gratis ¿Eh? Tenemos sesos gratis Aquí Se regalan sesos Sí, los pirotes Yo creo también Que son mejores, sí Yo también creo Que son mejores Vamos a ver Lo que pasa es que Para la siguiente horda ya Ahora ya no tenemos Suficientes Para estar pegando bombazos Ya son las tres de la mañana, eh No debería quedar mucha horda Me han roto los bloques Pero cómo va a ser esto, tío Me han roto los bloques, eh Vaya tela No sé qué ha pasado, eh No sé en qué momento Ha pasado esto O sea, yo estoy todo el rato Pendiente reparando Y se ve que se me ha tenido Que escapar o algo Mira la que me ha liado, eh Con la tontería Y ahora no me deja poner El bloque Porque tiene que haber Ahí un muerto o algo Y no se puede Bueno, venga Espérate Vale, no tengo hormigón Qué asco da esto, tío Madre mía Tres pulitres Y el juego yéndome A 22 frames por segundo, eh 22 22, 22, 22 Mira, mira, mira esto Mira ¡Boom! Hostia, esto mola también, eh Lo malo es eso Que como allá hay un demoledor Verás tú Vale, pues nada Esto no va a quedar así Esto no va a quedar así Nada, cómeme los huevos Que eso es lo que te me encanta Hijo de puta O sea, y esto de aquí No entiendo qué está pasando, eh No puedo ponerlo Imagino que es por eso Porque tenemos ahí un ¿No? Tiene que haber ahí algo Una bolsa o algo Que no puedo poner el Que no podemos poner el loot Pero bueno, está bien Demasiado, ¿no? Hemos arreglado el bloque Y ya está Vamos a dejar que se acerquen Anda Y ya vamos tirando de granadas Que no tengo virotes ya Ya te escucho ya, tío Sois muy pesados Otro nivel Cinco puntos O sea, cinco puntos Me cago en la puta, eh Muy loco, eh Pero, pero muy loco, eh Pero ya está Ya se ha acabado Y encima Uh, ojo, eh Ojo Hostia, la puta Bueno, pues nada Eh Menos mal, eh Y esto a qué viene Esto como Esto será el típico Que se ha quedado ahí Que se ha quedado pillado Y me ha roto los bloques Mira Esto es lo típico de este juego Esto es una putada, eh Que pase esto Hombre, pues no tiene gracia Porque no tiene ningún sentido No Y aquí, mira tú La que has liado, eh Aquí me han tirado los bloques Con la explosión Y Bueno, la podrían haber liado Pero esto Esto va a ser Hombre, son muchos bloques de acero Es bastante complicado Que me rompan todo Pero Pero es que los putos demoledores Son muy peligrosos Los demoledores son muy, muy peligrosos Muy peligrosos Ya lo habéis visto O sea, vienen los tíos ahí Y te la lían, eh Te la lían Y eso que no han reventado Me ha reventado uno solo O sea, solo le ha dado tiempo a uno No lo hemos hecho nada mal, eh Hemos estado pendientes Cuando han venido los demoledores Hemos encendido la movida esta Para que no puedan Para que no puedan petar Y los demás se quedan atrás Y así no se ponen delante de él Le he disparado Los hemos matado rápido Muy bien ha ido, eh Yo creo, ¿sabéis lo que creo que ha pasado? Creo que estos bloques de aquí Estaban tocados ya De la anterior horda Es la única explicación que le veo Para que se haya roto así Eh, porque esto no lo he mirado Yo he mirado Los bloques de arriba No los de debajo No había pensado Que eso atraviesa Eh, atraviesa algunos pilares Y tal Algunos bloques Pero bueno Vamos a Bueno, yo creo que está todo apagado O sea, lo que pasa es que no tengo espacio De inventario Pero bueno, echamos un vistacillo Que no pasa nada A ver Empezamos aquí Bueno, espérate Me voy a tomar el colirio Ya que estoy, ¿no? Y las gafas Y las gafas también Es verdad Que tengo las gafas de experiencia No las de No las de luz Vale, pues Gafas de botín de la suerte Eh, bufos Colirio Ay, candy Ya que estamos Ya que estamos Pues Dejo por aquí toda la munición Dejando unas cuantas balas de estas Para defenderme Eh Ahora pillamos Tío, ha sido Ha estado guay, tío Lo que pasa es que para la siguiente horda Va a hacer falta un montón de virotes Va a ser Bueno Muchos virotes va a hacer falta, eh Ay, que putada Lo de las Lo de las Lo de las escopetas, tío Qué asco, eh Ahí no lo hemos hecho bien Lo he dicho y todo Pero no sabía que lo iban a romper tan Tan rápido Me lo he visto Me lo he visto venir Me van a pegar ahí un granadazo O sea, un granadazo Me van a vomitar Y me van a romper eso Y efectivamente Lo han hecho pero del tirón, eh Al momento Vale Tenemos cinco minutos para saquear Por un pequeño bono Y vamos a ver Qué sale de ahí Ya con el game state tan alto Se supone Que tiene que ir Bueno, que tiene que salir un lutazo Pero ya sabemos cómo va el juego Así que no nos vamos a emocionar mucho No nos engañemos Porque No, no son caros de hacer No Yo diría Hombre, mira No vale para nada Porque como no puedo cultivar No podemos cultivar Esto es absolutamente inútil Pero bueno Vale Mucho Comisión Medicina Y aquí viene lo gordo A ver si ha soltado el lut El Mira Ni una sola bolsa de demoledor, eh Ah, sí Aquí hay una Se supone que esto es un lut supremo Las bolsas de demoledor Se supone que te dan un lutazo Y mira tú lo que sale O sea, es la polla Es increíble O sea, es que esto te debería Te debería dar garantizado Un objeto de tier alto Garantizado Porque para llegar a este punto Ya tenemos que estar en un game state Muy avanzado Es que Es totalmente absurdo, tío Mira, hombre Una Pit pistolas Vale Munición perforadora Ya sabemos hacerla Ya era hora también, eh Que no veas tú Era yo Era yo joven Una pistola de nivel 1 Toma ya Vámonos ¡Hombre! La receta del super maíz ¿No? Que me la han dicho antes ¡El super maíz! Pues mira, ya la tengo Ya puedo hacer Absolutamente nada con ella Por lo menos eso sí Parece que munición Munición nos han soltado Nos han soltado bastante Bueno Por aquí estamos Vamos a ver Nos quedan dos minutos de luz Nada Nada Bueno, nada entre comillas, ¿no? Por lo menos parece que vamos a poder Craftear un montón de balas Eso sí Porque Pero nada, nada bueno Nada bueno Estaba yo pensando Digo, mira Pues igual nos sueltan ahí una Pues no sé Una Una pistola de clavo O alguna cosa así Que llevo esperando Llevamos esperando Desde que éramos jóvenes Pero ¡No! Ya veis que no Pero A ver, me lo paso de puta madre Hemos subido cinco niveles Hombre, a ver Ya estos niveles Hostia, mira lo que hay aquí También Todo esto hay que ponerlo ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Voy a poner toda la base Ya de hormigón mínimo Toda Toda, toda, toda O sea, lo de mudarse A ver Lo de mudarse Creo que no, ¿no? A ver Hacer una base anti hordas allí Me refiero Viendo el material Que vamos a necesitar Esta horda funciona muy bien O sea, esta base Funciona muy bien Porque Tenemos este pasillo largo Vamos frenándolos Mientras los vamos frenando Vamos a ir reparando Que no sé cómo se ha roto Este bloque de aquí O sea Yo, coño Yo lo estaba parando Y estaba mirando todo el rato No sé cómo podía estar El bloque este tan destrozado Para verse roto este Y el siguiente Si lo acababa de reparar No sé Se me ha escapado Tío Esa parte se me ha escapado No sé No sé lo que ha pasado Ya, pero el problema es Julian Lo que Que es una putada, tío Porque si hacemos la horda En el wasteland Todas estas bolsas de luz Que salen Os garantizo Que nos iban a dar Muchas alegrías O sea, seguro Es que el luz Allí es mucho mejor El mero hecho De estar allí en luz Ya íbamos a pillar ahí Mucha frescura Y... Pero claro Eh... Bueno, esto va subiendo Esto va cada vez a peor Las hordas van a ir Empeorando Más y más y más Y... Y ya habéis visto Lo que... Cómo las gastan He pensado otra cosa Que podríamos hacer, ¿no? Eh... Podríamos habernos que... O sea, en vez de... Voy a hacer una cosa Para la siguiente orden Que va a molar Mira Vamos a poner Un interruptor Que controle Digamos que Eh... Las trampas eléctricas Hasta aquí Y otro interruptor Para esta recta ¿Vale? Y que se queden Un poquito alejados Entonces Encendemos la del fondo Para que se queden allí Dejamos pasar unos cuantos Que se queden aquí Y podemos dispararle Sin que lleguen a tocar esto ¿Vale? Nos vamos cargando A los cabrones Cuando ya se rompan Vamos a ver Cómo han quedado Por cierto Las trampas eléctricas Que eso no lo he mirado A ver en qué estado están Porque mi plan este Que estoy diciendo Depende de cómo estén Las trampas eléctricas Si están en buen estado Se puede hacer ¡Uh! ¡Uh! Están mucho peor que antes, eh En la horda anterior No se rompieron tanto, eh Aquí se han... Bueno, se han jodido Sobre todo las del principio Estas están mejor Pero las del principio Están tocha polvo, eh ¡Madre mía! Es de loco, eh Es de loco, tío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!